Los grandes peleando finales Ojo a lo siguiente, Don Tulio compra el equipo y lo ayuda a ascender Después de que están en la A, Don Tulio está como con la soga al cuello Lleno de deudas, lleno de problemas, el equipo no rendía Quería vender el equipo, contrataba al uno, contrataba al otro Y no funcionaban las cosas en América de Cali La grandeza, la historia de la América no le ayudaban A los jugadores les pesaba la camiseta Y Don Tulio apurado, y Don Tulio apurado Y buscando por aquí un comprador, y buscando por allá ofreciendo el equipo Estaba perdiendo dinero No sé quién asesoró a Don Tulio ahora en este año Y comenzó a tomar buenas decisiones Don Tulio Comenzó a traer jugadores que realmente le aportaran al equipo, que funcionaran Y luego Don Tulio acierta en otra cosa Técnicos, América tuvo buenos técnicos Yo recuerdo mucho a Polilla da Silva Polilla hizo las cosas bien Pero es que sin jugadores de calidad es muy difícil Es muy difícil, sobre todo cuando son tan veteranos Y ya lo que les preocupa más es el traguito, el chupe, la joda Y van contagiando a los más jovencitos Que terminaron también, vea, saliendo del equipo Pero acierta Don Tulio a traer al señor Guimaraes Un hombre que no conocía casi nadie acá en Colombia La hinchada decía, bueno, ¿y este de dónde apareció? La prensa decía, ¿y este de dónde salió? Llegó al banco del América, les dio una identidad Les dio un estilo de juego Les dio un libreto, mire, vamos a hacer las cosas así Y América comenzó a jugar bien, gustando Cogió y le ganó a los grandes Le ganó a Millonarios, a Nacional, a Tolima, a Santa Fe, a Junior Le ganó un clásico al Cali En América, poniendo orden en América Se demoró muchísimo tiempo en hacerlo Pasó 2016, 2017, 2018 Y en 2019 Don Tulio se da cuenta Hay que contratar buenos jugadores Tengo buena hinchada Una hinchada que acompaña Hombre, América tiene una de las mejores hinchadas del país Porque es que no es toda la hinchada la que se mama 5 años en la vez No toda la hinchada se mama 5 años en la vez Y acompañando Iban a Bogotá Iban a donde fuera Iban ellos a acompañar a su equipo Y a donde sea van a acompañar a la Mechita Eso es importantísimo Don Tulio se dio cuenta Cayó en la trampa Hombre, aquí lo que hay es que traer jugadores Que me den buen espectáculo Que me animen al público Que la gente venga Que pague la boleta Y le podemos pagar a los jugadores que cobran carito Podemos traer jugadores que cuesten Que cuestan bastante platica Porque vamos a tener forma de pagarles Y América paga bien y paga puntual Eso sí Paga bien y paga puntual Acertó Don Tulio Lo felicito Gran parte de este logro de América de Cali Es de Don Tulio Porque es que fue Él quien hizo la apuesta por el equipo Lo sacó de la B Y hoy lo lleva a la gran final Estas son las figuras que a veces se echan de menos Que a veces no se tienen en cuenta Pero vea Él es uno de los grandes artistas De que hoy los hinchas de América Estén disfrutando nuevamente Después de ese 2008 Hace tiempo Contra Medellín Copa Mustang se llamaba Imagínense Se llamaba Copa Mustang todavía Después de hace muchísimo tiempo América regresa a una gran final Deja tu comentario ¿Quién será el campeón de la Liga Águilas 2019-2? Vamos a debatir un rato allí Va a ser una final espectacular Muchísimas gracias por ver el video Un fuerte abrazo para todos Y nos vemos en una próxima